Próxima estación Villaverde Alto Correspondencia con Cercanías Renfe Final de proyecto Próxima estación San Cristóbal Próxima estación Villaverde Bajo Cruce Próxima estación Ciudad de Los Ángeles Próxima estación San Fermín Orcasur Próxima estación Hospital 12 de Octubre Próxima estación Almendrales Próxima estación Legasti Correspondencia con Línea 6 Próxima estación Delicias Próxima estación Palos de la frontera Próxima estación Embajadores Embajadores Correspondencia con Línea 5 Y cercanías Renfe Próxima estación Lavapiés Próxima estación Sol Correspondencia con Líneas Líneas 1 y 2 Y cercanías Renfe Próxima estación Callao Correspondencia con Línea 5 Próxima estación Plaza de España Correspondencia con Líneas Líneas Y 10 Próxima estación Ventura Rodríguez Próxima estación Arguelles Correspondencia con Líneas 4 y 6 Próxima estación Moncloa Correspondencia con Línea 6 Final de proyecto Correspondencia con Cáb��� 2 Próxima estación Correspondencia con Línea O P statistics Todo Cor şek